La falta de control que hay en este país con relación a las tarjetas de crédito. Usted va a un establecimiento comercial, a una estación de combustible, pasa la tarjeta, dice échame dos mil pesos, tres mil pesos, cuatro mil pesos de combustible, pasa una tarjeta de crédito, no le dicen préstame tu identificación personal, o sea tu cédula, pasan la tarjeta, se le importa si es robada y ahí es que pierde usted porque los bancos no resuelven nada. La policía apresó este fin de semana a un hombre, él aparece en dos videos, supuestamente utilizando una tarjeta de crédito, la cual fue quitada mediante atraco, pero este se defiende de la siguiente manera, vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado contigo realmente? Bueno, yo voy para la capital a trabajar en un colmado, me llama un primo mío que yo lo administraba y luego yo sube que me gusta el cigarrillo, eran las cinco de la mañana y quería fumar, cogí para el central con ellos a comprar un cigarrillo, allá me topo con él y en el, como es allá donde se paga, en el central, ahí está pasando una tarjeta, yo estoy comprando un cigarrillo y salí en la cámara junto con él, entonces la tarjeta que callaba fue que hay un tipo que le rompía un camión en el barrio, en el barrio, entonces ahora, como yo salí allá junto con el supermercado, dicen que yo era cómplice, que yo estaba bien. ¿Qué te dice tu amigo? ¿Qué te dice? Él que está para eso, ¿qué te dice? No, él me dice que no tenga miedo, que cuando caímos ahí, él me va, me va porque él sabe que yo no sé de eso, ni estoy en eso. ¿Y dónde dice que encontró eso? Él dice que se encontró, dice que esa cartera fue TV, de eso yo no sé, dice que se la encontró, es que en la cartera tenía de 30 días. ¿Qué hace usted, qué trabaja? Yo lo que breve con colmado, yo ha sido colmadero, ya estamos enfermados, yo me malogré, todavía yo estoy en tratamiento malogrado, sufro de azúcar y de esto y de la circulación, de los huesos, es un hombre enfermo, yo me bebo hasta 10, 11 pastillas a veces, diario. ¿Cuál es el nombre suyo? Enjelito. Y una familia está narrando cómo en las palomas del IC fueron dejados amarrados, le llevaron de todo, eso se ha convertido en tierra de nadie. Vamos a ver. Chequeando. Ah, chequeando, sí. Ah, no, yo me levanto otra vez hasta a las 1 de la noche, hasta a las 4, y cruzando gente por aquí y para allá, entonces uno con temorizados, porque tú sabes que no es fácil. ¿Motores a las 1, a las 2? Sí, no, no, no. A las 3 y media. Yo creo que es apariencia que va a sentar un lugar, es 1 o 2 en esa noche, para allí y para acá, y cuando viene a ver, vienen los motores, vienen más, y es para adentro, para allá y para acá, uno sabe dónde coge, uno sabe dónde coge. ¿Y la policía no se ve por aquí? Bueno, es muy difícil. No, la policía no. ¿Eh? Tiene miedo. Espera. ¿Cada qué tiempo pasa la policía? Ay, santísimo. Ah, yo de día sí. Ellos tenían un tiempo que pasaban. Ellos tenían un tiempo que pasaban, todas las noches. Pero ahora, muy difícil. Pero ya hace tiempo que no pasa. Cuando pasa algo, dos o tres días, pero después, hubiera, estamos pobres de todo, de cajeceras, de, no, 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 no. Y de luz también, y de todo. Allá está la luz también, que se, la de frente, que no hace falta. Y la tenemos que estar prendiendo en la ramada, en la valería. Porque esa tiene desde noviembre, que se está, que se está reclamando. Y no han podido venir. Para iluminar, arreglar. Presidente que quiere. Sí, le agradezcamos al presidente que haga algo por nosotros aquí, en Uberar, Licea, al medio. Estamos desamparados de, de, de protección. Entonces, por aquí me dicen. No, 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 por aquí ellos no entraron. Esta es la pesada, aquí atrás. Ya, vea, ya. Y dicen por aquí todito, vea. O cuatro, al majo. Por aquí, o tres. Al majo, que ustedes llegan bien. Pistolas, pistolas eran. Eran pistolas, porque uno conoce de armas. Y tenían pistolas, no rebotes. Pistolas. Déjeme entrar, con su permiso. Y ahí cogía el motor, y ahí cogía el motor. Y aquí estaba el motor guardado. Ellos lo llevaban, el granjote es tuyo, y nosotros lo quitaban atrás. Y no pudieron cogerlo, porque, eh, era muy pesado. Ese motor, un motor pesado. Y yo también me daba mucha la atención, porque los motores, una camioneta de la, a esta hora, da sopecha. Y si mi hijo había quedado para allá. Lo había amarrado, lo había dejado solo para allá botar. Que estaba ahí callando los perros. Que los perros no se callaban. Y no sabía nada, inocente. Inocente uno, de todo esto. De este atraco, ¿cómo fue? Dígame. No, imagínese, no, no esperaba esto. Uno estaba aquí, tomándose hasta un té, que el hijo mío estaba medio agripado. Y ahí vinieron y nos sorprendieron. Y no supimos, mamá, nada. Y fue, papá. Así, sin esperar nada. ¿Pues dónde entran ellos? Ellos entraron por la parte de esta acera, pero vinieron por aquí, entraron por el frente. ¿Estaban armados? Sí, estaban toditos armados, fue ahí armados, cada uno con pistola. ¿Qué le dijeron ellos a ustedes? A Dios, que ellos decían que esto fue vendido y que no estuviéramos tranquilos, que no vociéramos. Y registraron todo. Y se llevaron todo lo que había. ¿Cuánto eran ellos? Ellos eran cuatro. Cuatro, ¿pero qué se llevaron? Se llevaron el motor del hijo mío, se llevaron el abanico, se llevaron el equipo de música, se llevaron todas las joyas de la casa, y una guagua que estaba aquí con un señor que estaba aquí, también se la llevaron, porque no se pudieron llevar ese carro del hijo mío, que estaba fichado, que todavía está fichado ahí, y ha chocado, que tuve un accidente. Y te oye, y entonces está todavía sin reparar. ¿Entonces ellos lo amarraron? Sí, nos pusieron tarras todito. Nos pusieron tarras por aquí atrás, para que no nos soltaran. Por espalda. No, todos los celulares también, y la cartera también. Hasta me hicieron desbloquear el celular mío. Hasta le jalaron picadas. Sí. ¿Entonces estos robos aquí? No sé, porque anteriormente se han metido en varias casas por aquí ya. Esta es la tercera, por aquí cerca, que se han metido. Cuando usted ve en su presencia, ¿ustedes estaban adónde? En la sala, aquí adentro. En la sala, ahí. Sin esperar nada. Fui encapuchado, así de un pronto todito. Dios mío, está la voz, se le fue de insultos. No, 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 estaban toditos callados. Mudo, mudo, que vamos. Sí. Doña, díganme de ahí, díganme qué fue, mamá. ¿Qué usted tiene que decir? Adiós. Más gente, una cosa es que, eso fue una sorpresa muy fuerte. Que no, no, estábamos desesperando de esto. Porque gracias a Dios, con tantos años llegando aquí, nunca hubiera recibido una sorpresa tan fuerte. Pero, imagínense, ¿qué vamos a hacer? Gracias a Dios. Gracias a Dios todo, porque tú hay que saber. Usted residió por aquí, díganme, ¿cuál es la situación de estos robos y estos atracos aquí? Bueno, que la policía tiene que patrullar más, más ahora, porque esto está difícil por aquí, porque la patrulla de noche, para que uno esté un poco más seguro, y que le den seguimiento a este robo, porque este robo está, yo no sé cómo, todavía no han encontrado los culpables, los que se metieron a atracar. ¿De noche aquí nadie puede salir? De noche, de noche ya la gente aquí, a las ocho de la noche tiene que estar acostado, trancado. Porque pasa mucho delincuente. ¿De noche aquí, entonces, hay que estar ahí? Sí, hasta los colmados cierran temprano, porque están, están unas zozobras de tanto atracos por aquí. Hasta la cocina entraron ellos, y ya todos los que abiertan, todos dejaron, con un desastre, todo, todo. ¿Entraron a la cocina a todas partes? Sí, entraron en todas las habitaciones. Los galinetes, los galinetes, todos abiertos, todos. Ok, entonces, mi don, ¿cuál ha llamado a la policía a ustedes? ¿A la policía? Sí, como comunitario, ¿cuál ha llamado que ustedes aquí le hacen? Yo creo que la policía tiene que estar, este, patrullando, este, a cada rato, a todas horas, porque a ver si, si hacen algo con esta delincuencia que hay, de estos ladrones, porque aquí los colmados ya, las siete lo cierran, porque tienen miedo de la policía, de los ladrones, que lo vayan a atracar, y tienen que darle más seguimiento a él. ¿Su nombre? Sí, su Antonio Correa María. Miren, hablamos con una mujer, ella le va a narrar a continuación, cómo en la calle J. Armando Bermúdez, de esta ciudad de Santiago, la atracaron, y le quitaron una cadena, valorada según ella, de 400 mil pesos. Vamos a ver. Yo quiero que me narre, ¿qué fue lo que pasó? Este, mi apóstol y yo veníamos bajando, pues la J. Armando Bermúdez, yo venía en una pasola, él venía en un motor, una cerebro blanca, salieron encapuchados, dos, nos apuntaron con la pistola, él le tiró el motor arriba, cuando él vio que, y echó para atrás, cuando él vio que, ellos siguieron insistiendo con la pistola, él se quitó la cadena, y se la tiró. ¿En cuánto está valorada la cadena? 400 mil pesos. ¿Cuánto eran los delincuentes? Eran cuatro, en una cerebro blanca. ¿Qué le decían ellos? ¿A ustedes qué le decían ellos? No, ellos no nos dijeron nada, a mí me apuntaron con la pistola, y a él le quitaron la cadena, entonces, cuando se fueron, le dieron dos tiros. Entonces, ¿a ti qué te quitaron? A mí ni me miraron, ellos nada más me apuntaron con la pistola, fueron directamente para donde mi esposo, para la cadena. ¿Tú crees que esto fue ubicado, que ahí lo ubicaron? Yo creo que sí, porque él tenía más prendas, ellos tenían más prendas también, y a mí ni me miraron. ¿Es llamado que tú le harías a las autoridades ahora mismo? Que pongan atención y resuelvan este caso. Ok. More la otra, la que está, la que aquí te mando, al lado de la chancleta, así que me puede enseñar. Está bien, anota mi número ahí, ¿va qué? Vamos a una breve pausa comercial, no cambies de canal, porque cuando regresemos, hay más informaciones, en teleinformativo semanal. ¡Gracias!